Y justo pues nos vamos con más información. Esta es una de las múltiples calles de esta capital que ya de verdad lucen destruidas debido a la formación de enormes laches. Esa solo. No se trata de la superficie lunar, tampoco de un campo minado. Es el acceso vehicular que conduce a La María, en la zona norponiente de la capital poblana. Debido a las intensas y constantes precipitaciones pluviales que en días recientes han caído sobre el municipio de Puebla, el pavimento de esta vialidad, que también conduce al estado de Tlaxcala por la carretera a Covadonga, lucen pésimas condiciones. Y los conductores no solo tienen que sortear enormes y profundos baches, sino también los encharcamientos que se forman en el sitio. El sitio más afectado es este, que parece campo minado, y que los automovilistas se encuentran bajando el Puente de La María con dirección al estado de Tlaxcala. Incluso en ese punto, a cambio de una propina, una persona se encarga de dirigir el tráfico para evitar que los vehículos caigan en los baches. Ante este panorama, urge que las cuadrillas de bacheo del Ayuntamiento de Puebla acudan a reparar el asfalto, de lo contrario los hoyos seguirán afectando llantas, rines y suspensiones.